En el programa Loja Habla rindió cuentas el Registro Civil, con la finalidad de dar a conocer la implementación de nuevos servicios bajo un novedoso modelo de gestión implementado durante la administración del gobierno de la Revolución Ciudadana. Darwin Valdivieso, director provincial del Registro Civil, destacó importantes datos y cifras que dan cuenta del trabajo realizado en nuestra provincia. En Registro Civil de Loja se comenzó a emitir la nueva cédula a partir de septiembre del 2011. Y desde allí, si ustedes me permiten dar ya un dato importante, nosotros hemos cedulado al 64% de ciudadanos lojanos, lo que nos permite asegurar que es justamente ese 64% de los 448.000 lojanos que habitamos en esta provincia, ya tiene sus datos 100% validados. Vamos allá a ese 36% y lo haremos con el compromiso de cumplir esta nueva meta para el 2014. Asimismo, pudimos comprobar a través de la voz de un beneficiario la atención y el servicio eficaz ofrecido en las oficinas de esta entidad. Mi niño ha nacido recién, tiene tres meses, tuve un inconveniente, gracias al director y a la secretaria, se portaron súper bien, me atendieron y pudimos resolver ese problema que llevaba hace tres meses. Como mi esposa no es de aquí de Loja, es de Puerto Viejo, me tocó traer la partida íntegra y para que el Registro Civil, gracias a, nuevamente vuelvo y repito a nuestro director que está encargado de recibir a la secretaria. Fueron cuestiones de media hora que me solucionaron el problema, yo estoy muy feliz, creo que, digamos, a veces uno juzga sin saber lo que es mi esposa, de pronto ella se dedicó, pero yo me dediqué una hora de lleno y creo que lo solucioné al problema. Este nuevo modelo de gestión que inició a partir de que nuestra institución sea declarada en estado de emergencia, pues tiene tres pilares fundamentales. Primero, por supuesto, y el más importante, considero yo, consistió en renovar, en capacitar el recurso humano con el que contaba Registro Civil y con el que cuenta actualmente. Otro de los pilares fundamentales, pues es la infraestructura con la que actualmente cuentan ya las 24 provincias de nuestro país, tecnología de punta con la cual actualmente cuenta Registro Civil y que es la que nos permite elaborar o establecer una serie de convenios a nivel interinstitutivo. A lo largo de todo el territorio ecuatoriano, Registro Civil contaba con 755 puntos de atención. En el caso de Loja específicamente, la buena nueva para todos los ciudadanos de mi provincia es de que vamos a desconcentrar los 21 servicios que da Registro Civil en nuestra provincia, es decir, lo que antes se daba y se podía conseguir solamente aquí, en el Cantón Loja, en la Agencia Matriz, ahora lo podremos conseguir y en el mismo tiempo en los nueve distritos que tiene la provincia de Loja. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos Patria.